¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal, para los que se han aprendido a hacer por aquí Un afectuosísimo saludo para todos los que ya sois socios de este Selecta Club, claro que sí Y bueno, en el día de hoy, capitulazo 6 de este fantástico juegazo que es que me tiene loco Tío, es que no puedo parar de jugar, me he tirado un fin de semana que yo no sé Yo creo que ayer subí 3 o 4 vídeos del Resident Antes de ponerme a jugar al Resident he llegado a casa, me he grabado mi capitulillo de Stramon Extremis Que yo creo que este fin de semana lo tenía un poquito olvidado Así que Stramon Extremis, subido y cumplido el tema Minecraft Y ahora nos vamos a centrar de lleno, pues yo creo que ya en salir de la comisaría O sea, no sé qué más me queda, tengo que ir al campanario Tengo que, a ver, esto vamos a examinar Vale, esto sé que se coloca, porque ya he hecho yo mis indagaciones Para ir un poquito más rápido, y sé de dónde se coloca Lo que pasa es que ahora mismo no podemos ir, porque si ahora tiro marcha atrás y bajo otra vez al garaje Del garaje puedo bajar a la zona donde tenemos la lucha con el primer boss, el del ojo en el hombro Pero de ahí no me dejaría subir a lo que es esa especie de, no sé cómo decirlo Como de oficina, creo que se llama oficina secreta, o despacho secreto No me dejaría subir ya que se nos rompe el suelo y demás Así que, para hoy tenemos sala de espera Colección privada Tenemos, para empezar En la sala de espera que tenemos la combinación que era 6... 6, 2, 11, bueno lo tengo por ahí apuntado Me acuerdo que era una izquierda, derecha, izquierda de esos, izquierda, derecha, izquierda Y creo que era 6, 6, 11, no acuerdo, pero lo tengo ahí apuntado Entonces habrá que ir a la caja fuerte a ver qué nos dan También, 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 también hay que poner lo del reloj Entonces todo lo que está encima de esto es zona nueva, relativamente nueva Con lo cual habrá que salir al balcón superior Y colocar el engranaje Vale, nos ponemos el engranaje Perfecto, le enseña a estar... No vamos a poder ponerla, yo creo Vale, de momento vamos más o menos por ahí Lo dejamos Y... Ojo, es que se oyen ya los pasos del pesado este A ver dónde está Te oigo, calvito, te oigo... Uy, estaba por ahí arriba Además es que tengo que subir Es que tronco, os vais a reír Pero a mí me acojona, tío Me acojona el sombrero, tío Bueno, que ya no tiene sombrero, eh Le di un disparo con toda la face Vale, ahora calladitos que vamos a escuchar los pasos Porque por aquí no hay nada, ¿no? Por ahí no se puede salir, eso es cerrado Bueno, de hecho lo que tengo que hacer es encontrar el otro microchip electrónico Como se llame Y colocarlo para abrir y sacarme El objetivo es coger la tarjeta del garaje Y salir por el garaje por donde se escapó el jefe de policía con la niña Vale A ver, calladitos que escuche Ostras Y ahora subía, subía Estaba abajo Ah, me venía de maravilla Necesitamos subir por la parte de arriba Atravesar y salir a... Y salir a la zona de... De arriba del todo Pero fundamental Fundamental... Fundamental vital Creo que es la única zona ahora mismo de la comisaría que no tengo explorada Y estoy haciendo aquí el truco del cotilla Jajajaja ¡Vállatela! ¡Hola! ¡Hola! ¿Está arriba o está abajo? ¡Madre mía! ¡Qué caguetas soy, tío! ¡Que no me atrevo a salir, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo hasta el último músculo de mi cuerpo aquí paralizado! ¡El extremo, tío! A ver... ¡Hola! 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 Vale, ahí está Pero no, cerré la puerta que no veo Vale, se baja, se baja A ver, silencio Yo creo que este es el momento perfecto para salir Venga, venga Venga, Gleir Ármate de valor Con dos tetorras y cuatro varios Vámonos Vámonos Mira, que lo den por saco Que estoy perdiendo aquí minutos, tío ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Vamos, vamos! Subimos, subimos, subimos Mira, ya viene por ahí, ya lo oigo Es que me cae de lo que se ve ¿De aquí queda algún zombi o algo? No, vale, perfecto Vale Vale, estamos aquí Aquí queríamos llegar Venga, avanzamos Aquí también había un por el zombi Ya había policía Había uno por ahí en la puerta Y ahí está el policía Vale, perfecto Menos mal que han sido dos tiros Porque según estaba apuntando Digo, le teníamos que haber dejado ahí La verdad Vale Venga, pasamos Pasamos, pasamos Pasamos, pasamos A ver, plan de reparación A ver, plan de reparación Debido al valor cultural de la campana He llamado en especialista para repararla Revisaremos los detalles cuando llegue Pero mientras tomaré medidas Papá, ya tengo el yugo Amenaza con recompensa Venga, vamos Seguimos Vale Fácil Easy Colocamos el El cacharro Y se pone Ah, me apago la puerta Vale, perfecto O sea, la puerta La escalera madre bella Ni lo que digo Ni lo que pienso Ni lo que hago O sea, tengo las manos Que me sudan Parece que me las acabo de lavar A ver Anda Pobre engranaje, tío Pues se lo he encontrado Uno, macho Bueno, será buscar por aquí A ver Puf, otra zona nueva, tío A ver Vamos a investigar primero Esta habitación Porque aquí Aquí a lo mejor me encuentro un zombie Que tiene un Ah, mírale Mírale, mírale Ese es el cacharro O sea, que tengo que abrir Tengo que abrir estas verjas De alguna manera Esa es la caja donde están Los fusiles eléctricos esos O como se llamen Que están tanto igual que la otra Aquí tenemos otra maquinita Ah, digo, madre mía Tengo que colocar otro engranaje Vale, aquí Vale, pues este engranaje va abajo Venga Vámonos A ver, examinamos Cada objeto se examina, eh No hay que ser que haya botones secretos Y nos den munición De lanzamisiles infinita Vale Qué bonito el diseño Venga, pues bajamos Aquí creo que el calvo no entra, eh Espero que no se mueva a masticar Que estoy comiendo chetos Voy to cheto Con mis chetos Vale Colocamos Perfecto Y se nos abre Se nos abre No Esto no funciona Hello Cajita Esto está parado Me lo llevo, lo dejo Lo puedo coger otra vez Como la insignia esa de lo que está Vale, eso se ha parado Vale Vamos a colocar arriba el engranaje Otro puzle infinito Me faltará una pieza Madre mía Me encantan los puzles Me encanta lo de coger una pieza Y llevarte al otro sitio Pero a veces cuando estás un poco perdido Es como ¿Y ahora qué hago? Colocamos Vale, da vuelta Espérate que funciona Cinemática Por favor Por favor Va a salir Me va a atravesar Ese reloj de cristal Un bicho gordo Y me va a reventar Onda, onda, onda Que no hay que abrir la puerta Hay que romperla Perfecto, perfecto Vale Funciona Vale, vale Tiene siempre la sensación De no tener ni idea De lo que estás haciendo Pero al final Lo haces Es un juego que está muy bien pensado Es a tener en cuenta Que diseñar Todos estos puzles Y aquí cojo una llave Y me abre esto No sé qué Aquí me cojo una gemita Y tal Está currado No tiene que ser fácil Incluso siendo Un remake Que no es exactamente lo mismo La verdad No se parece demasiado Al original Hombre Se parece porque se parece La trama es similar La historia es la misma Pero al final Lo que es el walking through Bueno, cambia bastante A ver, abrimos Si cacharrito Vale, cacharrito Igual Me dan otra cosa Y alucino Venga Vale Perfecto Aprovecho para comer patatita Vale El pasillo este de aquí Estaba sin Sin investigar Y está en rojo Con lo cual hay algo Vale Eso no se puede Parecía que se podía mojar Vale Os digo Os digo una cosa Cuando llegamos a un pasillo nuevo A mí me da el cagueli O sea Pasillo conocido Vale Nos podemos encontrar Nos podemos encontrar Un lengüita Nos podemos Aquí hay algo En algún sitio hay algo Así que Inspeccionemos Por favor Mira Pólvora negra Pólvora grande Guaca Guaca Mole Me parece un desper Ey Un mapache Mirando por la ventana Ostras Aquí por la espalda Tío Pobrecito Estaba disfrutando De las pistas Y llego yo Y los reviento De verdad Clay No tenemos respeto Alguno por los mapaches De juguete Bueno Mini pasillo Pero lo que se estaba contando Cuando los pasillos ya los conozco Como que no me da tanto miedo ¿Vale? Aunque suenen zombies y tal Que suene El ruido de los zombies escalofriantes Vale Vamos a ir Podemos ir directamente Por la puerta que hemos venido Y colocar el chip O podemos bajar Vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a inspeccionar bien Bueno Uff Se nos persigue el tío este Bueno Vamos a ir a por la caja fuerte Ya que la tenemos El 6 No se que Te he matado creo ¿No te mueres? Bueno Madre mía Torpezas nivel Dios Ahí te quedas con el cuchillo amigo Ya como luego tengo que pasar Pues ya lo recuperaré Vale Y tú que haces aquí Tronco Pero Yo no estabas por arriba Si me viste la mismo Cogiendo patatas con la boca Mientras con la mano Tengo el mando Esto es para echarme una foto A ver A ver Me da educación hablar con la boca llena Pero Tengo un hambre Que da que la hambre Es que ya a casa me he puesto a grabar No he comido Y ahora entre vídeo y vídeo Estoy picoteando Porque O sea Me muero de hambre Vale Libretita Un segundito Vale Aquí está 6 Izquierda 2 derecha 11 6 Izquierda 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 2 derecha Toda la vuelta Prácticamente Y ahora la 11 Izquierda Despacito para no pasarnos Muy bien Tolos Le hemos hecho la primera Claro que sí Wey Cargador extendido JM JM JMP HP3 JMB HP3 JMB HP3 In the house Vale Cargador para la pistola El HP3 Es la del puntero La que estamos utilizando Entonces Vamos a utilizar aquí La filosofía Resident Evil 4 Resident Evil Resident Evil 4 Para no mas Abierto el pirulito Y ahora sí que sí Vamos a Vamos a Otra vez a la sala De Del ejército de policía Por el atajo este Aquí de la escalera Y el patio Pues siempre que veo Una palmera de estas Pienso que es una planta verde Pero no Demasiado grande Entonces La historia Este cargador no lo voy a utilizar Vamos a utilizar La filosofía Del Resident Evil 4 Entonces De vez en cuando En el Resident 4 Te encontrabas un tío Que a cambio de Tesoros y monedas Te mejoraba las armas Y te daban mejoras Una de las mejoras Era la capacidad de munición Entonces Si tú metías a un arma La capacidad de munición Teniendo esa misma arma Munición Desperdiciabas La munición Que te regalaban De alguna manera Al mejorar La capacidad Con lo cual Hasta que no vacie Vamos a grabar Hasta que no vaciemos La pistola No vamos a meterle La mejora de munición De capacidad De manera Que con un poquito De suerte Pues recuperemos Balas Que de otra manera Pues perderíamos Dicho esto Aquí no hay nada Ni puertas Ni nada Ni nada De nada No vale Perfecto Venga Colocamos Vale Abierto Ah Vale Cable rojo Cable azul Negativo Positivo Y tenemos que llegar Al morado Venga vale Tan fácil Y difícil Como parece Venga A ver Uff Pues esto es un poquito Más Tiene un poquito Más De lo que parece Vale Donde se juntan Ambas corrientes Se iluminan más Y donde se ilumina Solo el amarillo Es que solo llega uno O sea Que necesitamos Que ese palito Uff Necesitamos Que ese palito A ver Aquí necesito Un momento de concentración Mientras como patatas Y chetos Madre mía Pollito Vale Tengo que llegar Al morado Vale Estoy dando un poco A lo loco Le dame estos puzles Y no Le encontráis La lógica Así inmediata Que Tenerla la tiene Aunque yo no la vea Porque no la veo Eeeh Aporreando Todas las casillas Eeeh Iremos dando Con la solución Espero Y si no Corto el gameplay Dejamos aquí Resident Evil Y Y nos declaramos Nulo total Para puzles Medianamente Complicados Vale Este tiene tres Hay unos que tienen Dos posiciones Y esos tienen tres Vale Yo creo que eso Está más o menos Guay Vale Ese Si que si Tiene que ser así Para que salga Vale Ese tiene que salir También Vale Los de abajo Como que no valen Para nada Así a bote pronto Puede que me equivoque Pero yo creo que no valen Para nada Vale Ahí tenemos ya Los dos Que salen Nos vamos acercando Poco a poco Lo que no estaría mal Es poder reiniciar El Que toca ya muchos botones No estaría nada mal Poder reiniciar Reiniciar el panel este Seleccionar panel Rotar Cancelar Vale No podemos No podemos No podemos reiniciar Que yo creo que toca tantos botones Que ya no sé Ni dónde estoy Madre mía Esto se está alargando más de la cuenta Un traquito de Fanta Vale Hemos llegado Hemos llegado ya Cerca Cerca del morado Me estoy atorando Me estoy atorando Ya solo Me atasco De vez en cuando Salgo y entro Salgo y entro Y no se reinicia ¿No? Bueno Si se reinicia Al salir Nunca completaríamos El puzzle La verdad Vale Estamos cerca Llemos ya Palitos Que rozan Lo morado Vale Vale Es que quedase Toda la vuelta Yo creo Me estoy empezando A poner un poquito Nervioso Así como Que no quiere la cosa Madre mía Colus Se está viendo Todo el mundo Tocar Oh Oh Dios Casi Casi Joder Casi Tío Ya lo hemos perdido Ech Eso no puede ser así Yo creo que el de arriba Está bien Es el azul El que tiene que dar Un poco más de vuelta Eeeh Así Así Tengo que quitar ese Así Uf Casi 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 Ay señor Ahí está Vámonos Vámonos Madre mía Madre mía 40 minutos de gameplay Para Para hacer un puente Las climas Hola Hola Telepizza Ha pedido una doble De pepperoni Hola Iba a parer Pod de zombie Pero mejor no Oh Hay una cámara Me están observando Hola Me alegro de verte Claire Anda Pero si es en el pancetilla Este En las cinemáticas Callados Tolus Para que la gente escuche ¿Dónde está? Lo tienes cerca Lo verás ¿Seri? ¿Está bien? Por ahora Te juro que como la toques Niña estúpida Si no hubieras perdido eso Te dejaría marchar Tranquila Todos somos el lomo Pero Pronto acabará En el cuento de alguien Tengo que salir de aquí Totalmente cierto No ¡Onda! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Una de De esconderme de zombies ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! O sea Si apuntas para dispararte Agachas Obviamente no tiene armas Ni tiene nada en el inventario Ni nada, ¿no? Vale Vale Primer pull Necesitamos un cubo Un cubo con dibujitos Con triángulos y círculos Y líneas paralelas Estudos luminosos A ver, examinamos ¡Hola! ¿Quieres ser mi amigo? No, por favor No, no quiero ser tu amigo, tío Eres horrendo, macho Si un diseñador de juguetes Sacas al mercado Directamente habría que meterle En un maricón Arclan Ahora Del tirón Vale Examinamos Este es el cubito, ¿no? Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale, un puzzle Que habrá que encajar mitades Vale, perfecto La estrella con la estrella El círculo El círculo No plantea mayor problema Si hemos resuelto Las clemas eléctricas Vamos, ya Me atrevo con lo que sea A ver Eh Encajan por arriba Encajan por abajo Y Para Punto de partida Tenemos Los extremos Rojos Cuadrado Con cuadrado Y arriba Estrella Uff Vale, esto tiene un poquito Más de mira de lo que parece Pero me parece más intuitivo Y más enrollado Que el de las clemas Que me estaba muriendo ya A ver Sanitaríamos uno Que fuera ese triángulo arriba Estrella a la izquierda Triángulo No lo hay Me parece que no tienen formas repetidas Vemos cuatro 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 medias figuras Por cada posición Muy bien Tolus Muy bien Tolus Las obviedades Las tienes dominadas Vale, ahí nos encajan Los cuadrados Y los círculos Necesitamos triángulo Cuadrado Vale, esto no puede ir así Vale Este encaja perfecto La verdad es que lo tenemos casi casi Nos faltan los de arriba Triángulo Círculo Vale, ahí teníamos estrellita Triángulo Que es esta Triángulo Estrella Y aquí La mujer Hay que cambiar este Vale Este es un cuadrado círculo Este tiene cuadrado círculo Tiene cuadrado círculo Tiene cuadrado círculo Casi, tío Casi Vale Cuadrado triángulo Uy Uy, 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 uy Estrella, estrella Estrella, estrella 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 Oh, ahí lo tenemos Perfecto 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 Seguramente Ahí ya están varias posiciones Fíjate Examinamos Vale, dormitorio Aquí no se puede coger nada Está en azul Venga, nos piramos No O, 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 o no Eh, mira Acá ya tenemos Para investigar Ah, mira Tijeras Vale, perfecto Vale, 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 vale Vale, vale Estás hecho Un maquinote Tolushin Maquinilla ¿Qué es esto? Pero, ¿qué es esto? Pero, pero, pero ¿Qué pasa? Vale Salimos No, creo que hay aquí zombies ¿No? Porque Ahí no se puede pasar Como hay aquí zombies Me reviste Diario de Charlie No sé qué Pim, pam, pum El director es alto El director tiene bigote El director es policía Claro que sí Y un poco cabroncete La verdad Mantener 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 Tolushin Mantener La tercera va a la vencida Que cierto es ese refrán Más Ese dicho Como reza el dicho A lo mejor A la tercera va a la vencida Madre mía Que parkour Samurai Ninja Style Vale Vale Y por aquí Hello Vamos a investigar un poquito Porque si acaso hubiera aquí Alguna cosita Puzzle No hay nada Cuando el mapa está en rojo Te avisa de que Puerta cerrada Cuando el mapa está en rojo Te avisa de que hay ítems En esa zona No necesariamente Te avisa de De un puzzle O algo de eso Aunque si te acercas A dicho puzzle Pues te saldrá reflejado Con una exclamación En el mapa Mira tenemos ahí un Ahí va Y como Y como peto yo Ahora el El apache Tío Joder que bonito Está brutalmente Bien hecho el juego Tío Gráficamente no es lo más espectacular De que escribía Oliver Y todo lo que he recibido Es Nothing Mutis Siempre se pone así Cuando les adoptan Seguro que vive como un rey En una casa lujosa Y se ha olvidado de nosotros Pensaba que Oliver era distinto Pim pam pum Bocadillo de atún Oliver ha vuelto En mitad de la noche He hecho un asco Gritando Ayúdame Y demás Ni le he reconocido al principio Su cara estaba Pelada y derretida Dice que es solo algo de la piel Se mojara pronto Y podremos vernos De vez en cuando Venga Avanzamos Mira ahí hay un cocodrilo Será un cameo Al voz de las cloacas Tin 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 Solo puede ir por aquí O sea que Oye como me molan los cuadros Que me recuerdan mogollón A los que hay A lo largo de las mansiones Y resto de escenarios De los racing clásicos Vi uno De una mujer con un pañuelo Que me suena mogollón Que hubiera un Un pulde con ese pulde Aquí no Pero En algún resident me suena Uno de los residentes Que más me gustó Es el cult Verónica O sea fue todo Una explosión De gráficos Para trincas Uy wow Uy comisario gordo Que le estás haciendo aquí A la muerte Bueno parece un maniquí Más que una Más que una muerta Bueno le gusta Le gusta El tema De disecar animales A lo mejor Le mola El rollo De embalsamar Infectada Es que tú vas a ver Para gusto los colores Niño yo Yo no juzgo Mientras no me embalsamen A mi Suficiente Que tontería Río Vale no hay nada Ah mira la llave Vámonos Coge la llave Vámonos Van pan comido Pan comido Madre mía Te dije que esperas Comemos Abrechamos y comemos Vas a aprender a escuchar Déjame en paz Por favor Voy a enseñarte modales Vamos ya la niña Jojo Jojo Todo ha sido en la cara Chaval Dios Dios Comisario Gordon Se ha convertido En dos caras Cierra la puerta ahí Que no salga Controlo Controlo Venga Corre 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 Te vas a arrepentir De lo que has hecho Te voy a reventar El techo Te vas a arrepentir De lo que has hecho Ayuda Alguien Por favor Corre Corre ¿Cómo? Gría estúpida Por ahí no hay salida Ediós Escóndete 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 ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Ja ja No me escondo Tío No hay nada A ver Vamos a ver la puerta Posición segura Veamos puerta Como corre Va a estar Croquetilla total Como zumo Está cerrando Se acabó La puerta está cerrada Habrá que encontrar más botes de ácido Y reventarle Mira, me está rompiendo el castillo ¿Dónde estás? Sal que te vea Sé que estás aquí Cuanto más tarde te encuentre Peor lo vas a pasar Que tengo café Que tengo café Que guapo Tío, que guapo No bebes, no bebes No bebes A lo mejor se mata solo Y eso lo tengo que esperar A ver, vamos a buscar ácidos Ácidos, ácidos, ácidos Más botes de ácidos Por ahí Ay, mira Me meto, me meto Aquí sí me deja meterme Uf, estoy un poco Pinocho Vaya tela Pinochete, pinochete No te toques el paquete No te toques el paquete Si es de madera Imagínate tener Un palo de madera ahí Es tu última oportunidad En fin Ven aquí Ya Ya me voy a encontrar Ya me voy a encontrar un poquito Somos del pueblo del mapache Vecinos del pueblo de la hoja A ver, examinamos Qué bonito el llavero macho Llave del orfanato Objeto clave La llave de las puertas del orfanato Como muere el llavero, eh Como un tentáculo de eso de bicho maligno Vale Nos vamos 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 Vamos Abre Abre la puerta Y corre Corre No, no Para la derecha No, para la izquierda Vamos, vamos Vamos Va despacito la niña, eh Venga, venga La puerta La puerta Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ahí no sé qué es feo Si escapar del comisario gordo Ese o de lo que hay aquí fuera Adiós Jefe de policía ¿Qué? No abre Buen intento, Sherry Como va de rápido, chaval Venga, no cuenta que hay Que ha cerrado antes Venga, vamos 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 Cierra Ahí, ahí Ahí Esa es mi niña Chica lista Cierra puerta Estoy aquí Chaval ¿Tú crees que si me pillan Me mata Con el hacha No creo, no Un videojuego Un gordito Se cargue con un hacha Una piba, no Vale, cinemática Esto ya lo controlo yo Obviamente Me escondo No, no Buah Hostia, me ha pillado Tío Hay dos puertas guarras Oh Vamos Vamos Ya, chaval Que va tranquila Bueno A correr del del ojo A ver dónde le echen Me meto Vamos Venga, cargando Cargando Estoy preparado Para huir del del ojo Cómo me cargo 30 minutos antes Me alegro de verte, Claire ¿Ahín? Tenemos asuntos pendientes ¿De qué estás hablando? No me hagas perder el tiempo Traeme el colgante O mataré a Sherry ¿El colgante? ¿Para qué lo quieres? Me está quedando sin batería Cogemos el otro papel Vale ¿Dónde estás? En el orfanato ¿El orfanato? ¿Dónde está? Lo tienes cerca Lo verás Sherry, ¿está bien? Por ahora Te juro que como la toques ¿En serio? Joder Joder Joder, no jodamos Que todos somos hermanos A ver Examinamos Que viene con numerito 17 183 32 No sé, chico Eso me da para 20 Cajaportes Te vas a enterar, cabrón El numerito no vale para nada Venga, vámonos No hay nada más Hay que investigar Perfecto Está todo, ¿no? Es que en la biblioteca Tenemos algo que coger Todavía Me parece que está Empujando los Las librerías Esas Pero es que cualquiera Se mueve ahora Una planta roja Aguarra Bueno, una arma de pistola No me vendría nada mal La verdad Porque voy justísimo De munición De pistola De la munición de pistola Y de la munición De la UCI Se puede abusar un poquito ¿Vale? No hay que ponerse Pijoteros Mira, ahí en la oficina A veces tenemos algo En ese pasillo Tenemos algo Y en la sala de operaciones Tenemos otra cosa Vale Vale Vale, 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 vale No sé si irme ya O investigar Es que persiguiendo El tío feo ese Del calvo Como para ir ahí Pasío por pasío Investigando esquina por esquina Nada Yo creo que lo que hay que hacer Es bajar al Pues nada Dirección garaje Ya está por ahí Tío Ya se escuchan los pasos Otra vez Joder Puff Si se mueve aquí No se aleja Venga Con 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 dos tetorras Clear Vamos que no vamos Munición A ver Espérate, espérate Espérate A ver Vamos a hacerlo bien A ver Seis espacios en el inventario Vale Tenemos pólvora Vale Pólvora Y pólvora Vamos a ver con la pólvora grande Cuántas de ácido nos salen Es que gastar pólvora Para balas de pistola No se me da No se que Bueno No queda más remedio Vale Eso por ahí Pero me da no se que Gastar pólvora Para Para balas de pistola Pero bueno Andamos bien de comida Andamos un poco justo De munición Pero bueno Más o menos Nos defendemos Grabamos Venga Sí, mira atrás Vámonos 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 Pesado Vámonos Vámonos Es que voy tolenta así Hola Arrastrate otra vez Ah, mira El del cuchillo Espérate Voy a recuperar Mi cuchillo Dame Mi cuchillo Ahí te quedas Hay que matarlo Y vas a gastar balas Venga Nos vamos Ya vendremos Otro momento Por el cuchillo ¿O no? No me saldrá aquí Otra vez ¿No? Vale Acabo de tener Un diyabú Uy Bueno Me lo tomo A cachoteo Pero en serio Estoy tenso Mira, por aquí Tiene que haber algo Joder Es que no puedo investigar Yo creo que está En la librería Ahí se pueden mover Librerías de mal Y ahí tiene que haber Algo escondido Que luego es una planta Bueno, a lo mejor Es un spray Que está muy bien Pero Y ese No sé Un amigo del Vale Hostias Pero si yo tenía que ir No No, tío Estaba al lado ¿A qué me he venido Para acá? Joder Joder Que paquete Estaba al lado, tío Si ya me tengo que ir Si ya tengo ¿A dónde venía? ¿Para qué venía aquí? ¿Para qué venía aquí? ¡Lol! ¡Lol, María y José! Estoy nervioso, tío Estoy nervioso Y no No rindo No rindo Como hay que rendir Leches Bueno, cuchillos Tenemos a Tutiplen Colocamos el cuchillo La llave La llave seguramente La perdamos En el momento Que la utilicemos O sea que Contar con un hueco más Combinamos Las plantas azules Te dan más resistencia Si bien No veo que la vida Me aumente Mira A ti te voy a dejar También cojeando Y te quedas aquí Con mi amigo Y vecino El poli Vale Por ahí no se podrá bajar ¿Verdad? Sería una pasada Bueno No creo que pudiésemos Pasar de tal manera Porque la zona Donde el primer boss Eso está un poco Capado Bueno Vamos a darnos la vuelta aquí Por donde la caja fuerte Vamos por donde el avión Subimos por la terraza Llegamos otra vez al despacho Joder Estaba en el Estaba Estaba en la sala Al lado del despacho Y me he dado toda la vuelta Para nada ¿Qué le vamos a hacer? Así hacemos piernas Un poquito de cardio Uff Intento comentar Aquí Despreocupar Como si no pasara nada Hey ¿Qué pasa? Que guay Me estoy rusheando el Resident Pero las estoy pasando con otras Y no lo estoy haciendo muy bien Porque ando Ando un poco pillado de balas A ver Teoría Me ha dado 13 balas Vale, vale, vale La pistola tenía 13 Y con el cargador Que hacen 13 Hacen 26 Con lo cual Tuvieras balas o no Vale, no desperdicias Vale, vale, vale Bien jugado Diseñadores de De ammo Diseñadores del Resident Vale Vaya Vaya conclusiones Saco cuando me está persiguiendo Un tío con gorro Por darme todo el paseo A lo tonto Vale Vamos Esto se está alargando Mogollón Pero es que tengo ganas de jugar Chicos De verdad Si a alguno nos gustan mucho Los vídeos largos Que es difícil grabar un vídeo De 25 minutos Dos 30 minutos En el Resident Porque realmente no haces nada Vale O sea Daos cuenta Que aquí se avanza muchísimo Voy a guardar Pues acaso Y no quiero No quiero arriesgarme Ni un poquito No haya sed Que me Que me maten Vale Vale, 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 vale Entonces Tener en cuenta Que en un vídeo De 25 o 30 minutos Que es normalmente Lo que grabo en Minecraft Pues en el Resident Prácticamente no haces nada Entre que vas a un sitio Vienes Te pasas el El pasillo Tienes que volver Un par de zombies Que te los cargas poco a poco Y en 30 minutos Realmente avanzas poco Entonces al final Los vídeos Quedan más largos De 40 minutos De manera inevitable Ey, que se me laguea tú Que se me laguea Vale Que poco miedo me dan Las zonas que ya conozco, macho Y que miedo me dan Cuando hay zonas que no conozco, tío El no saber Ese miedo psicológico Porque cuando tú Estás en un pasillo Que conoces Y escuchas a los zombies Como hacen esos ruidos Tan No acojona tanto Como cuando son zonas nuevas Vamos Oh, no No, no me da tiempo No se abre, ¿no? Venga Vamos, darnos una vuelta al ruedo Vamos, vamos, vamos Vuelta al ruedo Vámonos Vámonos Vuelta al ruedo Si hay que hacer tiempo Eso hace tiempo Oh Un poquito de mapa outdoor Vale, tenemos que ir a buscar a la niña A ver, subamos un poquito más A ver Estoy cogiendo patatas con la boca Me estoy poniendo los morros Bueno, no son patatas Son un ganchito Son pandilla Fantasmas y murciélagos Vale, ¿pero dónde tengo que ir? Vale, el único camino que no está Delimitado con línea blanca Es eso de ahí alante Vale Y hay zombies Oh, oh, oh ¿Cómo se lo pasan, chaval? ¿Eh? Caído con la puerta ¿Qué pasa? Vale, veis, no puedo pasar Vale, venga Otra vuelta al ruedo Un poquito de cardio Cardio, cardio Como decía un buen amigo mío Mati remata ¿Habéis visto la película de Zombieland? Bienvenidos a Zombieland De lo mejorcito que he visto yo Mucho tiempo, de verdad Además a mí La temática zombies me encanta En películas serias de miedo Películas de miedo malas Lo que sea Vale, parece que por aquí Ya no me sigue, ¿no? Vale Madre Espera, espera, espera Esa publicidad Umbrella Vive eternamente Aunque sea Como un podrido Vale Bueno, esto tiene mucho Mucho misterio Anda ¿Qué hace una chica como tú En un callejón como este Con tan poca ropa? Bueno, bueno, bueno Haciendo las extras A ver un poquito de rodilla A ver Dos, tres Cuatro Cinco Cinco balacas Macho Esta es la típica zombie Que tenía que haber pasado ella No sé para qué la va a tener Unos doble man De esos chungos Aquí no hay nada que coger Ni farmear Vale, yo creo que esta es una zona de tránsito Así lo más rápido posible No me voy a gastar una sola bala En los perros Además hay que tener mucho tino Para darlos Porque son rápidos Hombre, podríamos tirar de UCI Pero Pero como aquí los enemigos No lootean Lo único que hacen es beberse Mi 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 munición Aquí hay cositas Tista de baloncesto Esto está en el principio El Resident Evil 2 El Resident Evil 2 Al principio tiene un trocito De escenarios Por la ciudad Bastante lineal Obviamente Pero Pero por la ciudad Anda, 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 anda Que escapan O sea, que escalan Ala, ahí te queda Bajo Vale Y en esta zona también Hay cosas que investigar Pero es que persiguiéndome los perros Persiguiéndome el calvo y demás Pero hay que investigar ¡Uf! ¡No, vamos, vamos, vamos! Los perros ¿Qué es esto? Pero nada Pero nada Vámonos Vámonos Madre ¡Dios! Que ya tengo el pulso Otra vez a tope Vale, vamos a hacernos aquí Un recorrido así Rapidillo Hay que pasar por esa puerta Obviamente Iluminada Con lucecitas Blanco y en botella Leche de vaca Vale, no hay nada por aquí Me estoy dejando algo Porque está en rojo O varias cosas Vaya, pero Pues mira, con los perros Venga, paso a investigar Nos metemos ¡Ay! ¡Si es el mapache! Ahí os quedáis Espero que no trepen la pared Vale Aguanta, serie Que voy para allá Madre mía ¡Qué tensión más inhumana, tío! ¡Uf! Este es un poco más oca, ¿eh? Porque a mí me pone este juego a tope Pero en el fondo me mola, ¿eh? ¿Son huesos? Ah, no, son ramas Ah, muy bien Tres tumbas Un orfanato, sí señor Vale, lo primero A la parte de arriba Que voy a por el raccoon ese A por la estatuilla Que no se molestan Sherry Sherry, ahí está ¿Dónde estás? Vale Perfecto 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 Vale, puerta Baño Perfecto Tenemos un spray Que viene fantásticamente bien Patatín, patatán Ya lo veremos en otro momento Con más tiempo Vale ¿Qué más tenemos para aquí? Unas municiones para la UCI Genial Tenemos mogollón de munición Aproximadamente 266 Y aquí una ducha Para bañar a los niños De 8 en 8 Muy práctico Vale Lavadora y tal Venga, nos vamos Por aquí no habrá cositas Está todo en azul Y aunque sé que en azul no hay nada Hay una parte de mí que dice Toluse, investiga Investiga Vale, no hay nada Venga Bueno, se huele Se huele lucha contra el del ojo Tío Tengo munición Tengo granada Tengo de todo También es el del ojo Hay que machacar el ojo Con la pistola Bueno, aquí tengo la metralleta A lo mejor lo pongo fino Con la metralleta Pero Pero al ojo A la cabeza Para que le salga el ojo Y luego Por tu culpa Demasiado tarde No digas que te conviertes en zombie Dame ese gustazo No me toques No me toques No lo cargaremos fácil Pero como no tenemos Lo dejamos Bueno, ya que tuviéramos escopeta No me voy a gastar Un disparago de escopeta Vale Qué bonito el diseño Tío, me encanta Así Todo tipo No bajes Vamos a pescar un poquito Vamos a pescar No Que no me bajes Por Dios Y pasito para arriba Y pasito para abajo Y pasito para arriba Y pasito para abajo Vale, aquí no hay nada No, venga No, vamos Venga, sí Tenías razón Me he puesto un poco cabezota Está en azul No hay nada Bajamos Ahora no quieres bajar, eh Venga Bajamos Bajamos No, no No subas Sherry 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 ¿Qué? Sherry Voy para allá ¿Quién tan cerrado? El de los Mirale, ahí está Cójete mal No, que Buah Venga, venga Me odio al calvo Dios Que asco de Vámonos Ay, que me dejó la niña Vamos, vamos, vamos Vamos Estoy dejando atrás Tío, soy un caguetas Y un mal padre Y un mal hermano mayor Y un mal de todo Venga, para adentro Vale, es que me maté Es que me maté Es que me maté Ah, tío No me jodas No me jodas Ya no quiero un tirado En esa cara A ver Que a los jete Les da otra cabeza Les da otra cabeza Ahora es más Sojete que persona Dios Y así es como Se revienta El calvo Ole por ti Eh, guau Venga Combataco Sí, estoy bien Venga, estoy bien Estoy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, que nos vamos Venga, despierta Que hay que matarlos Vamos Va Va Despierta 4, 9 y 1 Despierta Eso digo yo ¿Quién está hablando? Abre los ojos Quieta No he infectado Vale No estoy infectada Muchas gracias, doctora ¿Esta no será Rebeca Chamber O algo así? La que salía en el 1 Está un poco mayor, ¿no? Hola Me recuerda un poco Yo no nací Así, rubia Muy guapetona Con cara de buena Ahora mismo no caigo Bueno, esta está un poco colgada, ¿no? ¿A dónde vas? Mira No hay tiempo que perder con preguntas Está todo controlado Debo encontrar a su hija No es cosa tuya Pero si la zorra No sé qué le pasa a las rubias Que hay algo ahí arriba Que no funciona Vamos Encuentra a Sherry Joder No sé cuánto llevo ya jugando Es que no puedo parar de jugar Lo siento Lo siento Vale Por ahí se baja Vale Munición de la UCI Madre mía Madre mía Madre mía Vale ¿Dónde ha ido a Sherry? Tenemos la puerta Estar aquí No hay nada más por aquí Vale Aquí hay algo ¡No! ¡No! Joder Hostia Ya me tiré Ya no puedo subir Porque salto Vale, muy bien Me he dejado una habitación Ahí por explorar Sherry Genial ¿Puedes oírme? ¡Uf! Madre mía Esto tiene que oler Calimenta Esto sí que huele a zombie A ver Canal inferior Y muchísimas cosas Voy a oler a mierda Literalmente Literalmente Cachonda Vale Plantita Plantita azul Vale Anda En la oficina Que hay debajo De la estatua De los tres medallones Hay un cacharro Exactamente igual que este Bueno Le cambiará la boquilla Pero vamos En principio Es parecido No sé Si tiene que haber Mezclado una verde Con una azul Pero bueno Está guapísimo El escenario Tío Está guapísimo Tío Canal inferior Y aquí todavía hay cosas Hay que investigar Vale Solo puedo ir Por el camino A la derecha La válvula En forma de T A ver Investigar Investigar bien Todos los cruces Investigar bien Este está cerrado Ahora por aquí Unos camisiles O algo Más pólvora Perfecto Vale Joder Qué guapo Tío Está guapísimo Estamos ya Nos alcanzarías Vamos ya por el ecuador Del juego Quizá un poquito más Normalmente Los residentes Vienen a durar Unas ocho horas O por ahí Un poquito más Y se va más lento Un poquito menos Si te lo sabes de memoria Pero más o menos Extintor Eso se podía coger Vale Nada por aquí Nada por allá Un tranvía Ah Con ese tranvía Vamos al laboratorio Me acuerdo muy poquito Del residente Me pilló bastante canijo Y los juegos Que he jugado Muy, muy, muy De niño No los retires Tan bien Como los que he jugado Adolescente Hombre Los Final Fantasy El 7 y el 8 Me los he pasado Dos o tres veces Cada uno Es fácil Hay algo por aquí Vamos a investigar bien Bueno Mejor no Venga Avanzamos Necesito una máquina De escribir Pero ya Al suelo Al suelo Seemon dice Sentate Vamos a ver Y ya Oh Un brazo Tío Oye Y si le rompes Los dos brazos Me mola el movimiento Como mola Como se acerca Está guapísimo Está brutal Tío O sea Esos de los juegos Que compras Con un hype Absoluto Y no te defraudan Vale Lo malo Que se acaban Acabando Pero si no fuera Por eso Estamos atrapados En vía yo Inmediato Cosa del exterior No se me ocurre Que más podría ser ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me contestas Mi amor? Tú Has sido tú Todo él Vale Ni idea Es que sí que ya no hemos encontrado nada Pero vamos Lo encontraremos Ahí el brazo Ahí Ahí el brazo Se mueve Muy despacito Chaval Ahí le he quitado un dedo Te juro por vida Que le he quitado un dedo Y esto ha llegado Más rápido Ahí Hay que haber visto Pero estoy ahí Quiere llegar Y no lo consigue Ah no 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 sigue Bueno ahí me queda Güey Ahora vamos a investigar un poquito Primero Vale Aquí no hay nada Ni botones No hay nada En el fondo Un poco nervioso Intento comentar aquí Como si fuera un crack Pero Estoy muy nervioso Eso es un juego Que me mantiene en tensión Vale ¿Qué es esto? Sherry Ya te he dicho que no puedo irme Hasta que termine de trabajar Y no te dices lo mismo ¿Sherry? ¿Por qué no te quedaste en casa? Estabas a salvo ¿Eh? ¿Sherry? Tenía miedo Había monstruos por todas partes Y... Pues haber llamado a la policía Eso es lo que te enseñamos Llamé Pero no vino nadie Y no contestabas al teléfono Así que... Sherry No tengo tiempo para esto Oh no Sherry Sherry ya voy Aguanta Sherry Ya llego Vale Mapita De las cloacas Perfecto Munición de pistola Que me viene de maravilla La verdad Vale Esto por ahí Como me encanta colocar los inventarios Me pasa prácticamente todos los juegos Vale Vale Guardamos 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 Perfecto Perfecto Bueno Pues vamos a investigarnos un poquito la sala Es que que ganas tengo de jugar Es que ya me... Me lo pasaba hasta el final Te lo juro Un vídeo Un cofre Vale Lucecitas por todos lados Seguro que la torre del caballo Están en la misma pared Y que el alfil y la reina no iban juntos Y diría que la reina y la torre Estaban cara a cara Eso no lo puedo coger ¿No? Vale Vale Componente electrónico Perfecto Vale Pues unas cuantas Que hay seis figuras de ajedrez ¿No? Pues Pues ahora que encontrar figuras de ajedrez Esto me suena, ¿eh? A mí lo de las figuras de ajedrez Me suena Seguro que la torre y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil y la reina no iban juntos Y diría que la reina y la torre Estaban cara a cara Pues luego vayas jaque mate Te van a hacer en tres movimientos El alfil Vale El alfil parece Parece uno de esos personajes Del juego ese Que se pegan entre ellos Que son como de goma fuma Y se cae Y así con la boca abierta Vaya tela Vale Vale, me faltan enchufes A tu triple Vale A ver Al cofre Me enchufo del alfil Guardamos Guardamos La granada la guardamos Y por aquí ya zona nueva, ¿no? Me parece que llevamos Demasiados minutos de grabación Como para enfrascarme Enfrascarme ahora En investigar zonas nuevas Bueno, vamos a hacer una cosa Y eso que tengo unas ganas de jugar Mira, a lo mejor hasta me grabo Otro capítulo seguido Tío Pero de momento Esto se termina aquí De momento ya continuaremos Porque la verdad es que No sé lo que llevo grabado Ya ni me pongo alarma Ni nada Pero vamos Yo creo que una hora llevamos Sí o sí Así que chicos Como siempre Un verdadero placer Haberos tenido por aquí Espero que hayáis disfrutado Tanto con el gameplay Como he disfrutado yo jugándolo Como siempre Espero veros por el canal Espero veros en el próximo gameplay Del Resident Que sería ya el capítulo 7 Si las cuentas no me fallan Y bueno Poco más que decir Que lo hayáis pasado teta Que es de lo que se trata esto Me Pero Pero